Buenas tardes, agradezco a toda la gente, a mis amistades y a mis amigas, estoy muy contenta y muy emocionada con mi bebé, lo único que quiero decir es que se diviertan y que la pasen de vida, muchas gracias. Mi amor, mi guchi guchi, mi bebé, mi pokémon, ¿cómo le dice mamita? ¡Oh, mi amor, todos! Señor, unas palabritas para su media naranja, para su media toronja, unas palabritas de amor, ¿qué le puede decir a su?